Hoy, peticiones de desvaneo. Hay 15 personas que quieren volver al chat. Por cada petición yo la voy a leer y el chat va a votar. El primer usuario, Víctor77. Tiene 12 mensajes en el chat. El primero es, nos vio la cara de estúpidos. Vaya robo. Luego puso, ganó Libia. Saludos, paz, paz. Eliminado por Snake. Snake ha vetado a Víctor. Razón, spoiler. Víctor77 hizo un spoiler en un momento en el cual no hay que hacerlo. Su mensaje para solicitar el desvaneo es, buen día, estimados moderadores. Me podrían desvanear, gracias de antemano. Saludos, emoticono de la paz. Su mensaje de nuevo es, estimados moderadores. Habla con mucho respeto. Uno en el chat si vamos a perdonar a Víctor77. Dos en el chat si no perdonamos los spoilers, el cono de la paz. A ver, el chat lo tiene claro. Casi el 80% del chat quiere perdonar a Víctor77. Víctor, un aplauso. Vas a volver. Buen día, estimado Víctor77. El chat ha decidido que mereces el perdón. Enviar decisión. Ya está. Víctor ha vuelto. El siguiente usuario igual es un poco más polémico. Milena Mai tiene un solo mensaje en el chat. Y ese mensaje es, tu mamá no te quiere y me pasó su Instagram. Y pide el desvaneo y dice, disculpa, si escribí eso, fue para un vídeo. No lo volveré a hacer, lo juro. Milena Mai, con esta foto del Minecraft que te apunta con una pistola, nos dice que lo escribió para un vídeo. Es creador de contenido. Se lo cree el chat o no. El chat decide. Que pase el link para robarlo. O sea, haces un vídeo y no pases el link para que te lo robe. ¿Esto qué es? Finalizamos en cuesta el 89,4% del chat. Decide que no, no le perdonamos. El chat ha decidido. ¿Dónde está el link al vídeo? No te creemos, lo siento. Rechazar. Siguiente cuenta es de Jason. Lleva 49 mensajes. Me felicitó el cumpleaños cinco veces. Luego me dijo, hola, buenas Susi. No ha visto la casa de Auron y compañía. Ellos tienen una casa al aire libre. Hoy se van a llevar las misiones mínimo cuatro horas solo en las misiones. Se van a llevar cuatro horas en las misiones. Se van a llevar cuatro horas solo para hacer las misiones. Cerca del spam puedes conseguir cacao para las galletas. Aprovecha que estás ahí y busca cacao para las galletas. Aprovecha que estás ahí y busca cacao para las galletas. Que busque a Auron. Ellos tienes libros. Y luego pone, nadie está atacando a nadie en este momento. Y luego ya pues le vetan para siempre y dice, ¿Me pueden desbanear? Ya que termino extremo, porfa. No lo vuelvo a hacer. Que se joda, Susi. ¿Te sigue? No lo sé. A ver, está baneado. No creo que pueda seguirme. Lo siento, Jason. Jason. Lo siento. El 60% del chat ha decidido que sigues baneado. El chat ha decidido. Lo siento. Siguiente usuario. David McAllister. O David McAllister. Tiene más de 99 mensajes en el chat. Lleva aquí tiempo. ¿Vale? Le vetamos el 1 de noviembre de 2023. El primer mensaje que me sale es, ¿Qué pasa a una de las mejores comunicadoras de Twitch? Es que no cantas, jaja. Esa carita tranquila. Abre bien los ojos y ya está. Una pregunta, Susi. ¿Por qué eres tan bella jugando? Empieza bien. Lo que pasa que el siguiente mensaje pone, ¿Sabes qué pasa? El disfraz de ayer me ponía más cachondo. Jajaja. Yo le di timeout. Víctor dijo, no, baneado para siempre. Perdón por mi actitud y haber utilizado mal mis palabras. Quería ser simpático. Y simplemente no fue la forma correcta. David McAllister solo quería ser simpático. ¿Qué opina el chat sobre esto? ¿Le perdonamos o le baneamos, gente? Me encanta ver primeros mensajes. Porque hay gente que su primer mensaje es para salvar o para enterrar del todo a alguien. Nada, David, es complicado. O sea, 69%. A lo mejor te gusta el número. Del chat dice que no, que no te podemos perdonar. Al chat le pone cachondo que sigas bane. Lo siento. Rechazado. Siguiente. Miki C54. En su foto sale él haciendo un ok. El día de mi cumpleaños dice, feliz cumpleaños, pero se verá manchado hoy. En horas más se decide el futuro de nuestro fútbol boliviano. Cuatro equipos pueden ser expulsados de la división profesional. Dos de ellos, casi que os vamos al 98%. Los involucrados en amaños de partidos y apuestas deportivas son BACA 10 de Pando y Nacional Potosí. Solamente expreso lo que siento como país. Y eso no es insultar a alguien. No es falta de respeto. Y peor aún, mis mensajes no pueden ser baneables. Solo por hablar de cosas importantes que pueden marcar un hito, un antes y un después. O sea, yo te juro que no sé qué hacer. Necesito vuestra ayuda del chat. Los que votáis dos, ¿sois racistas? Esta decisión marcará el futuro del fútbol boliviano en el canal. Eh, nada, lo siento, Miki. El chat dice que sigas bane. Eh, con un 65%. Vamos a rechazar, le vamos a poner, el chat ha decidido. Que vaya bien con el fútbol boliviano. Rechazado. Una cuenta con 39 mensajes. Pone un copy de, ha recibido una suscripción gratuita. Escribe exclamación sub para activarla. Víctor ha vetado a El Satisfyer Pakistani. Y luego pone, hola, ¿cómo va? Otra vez las líneas estas. Y luego pone Twitch Botes. Ha recibido una suscripción gratuita. Escribe exclamación sub para activarla. Para luego pedir el desbaneo, ha copiado el mensaje que tenía último. Si el chat decide que le perdonamos, Lib le va a regalar una sub. A, a El Satisfyer Pakistani. Venga, vale. El chat ha decidido que te perdonamos, El Satisfyer Pakistani. Con un 58% de los votos. Hola, ¿cómo va? Twitch Botes. Has recibido un desbaneo gratuito. Escribe exclamación sub para activarlo. ¡Grande Lib! Ha desbloqueado el desbaneo y ha desbloqueado la sub gratuita. Por fin, lo que perseguía se ha dado. DV, DVZ. Tiene un total de seis mensajes en el chat. ¿En serio juegas a ese juego? No ves mucho en chats, pero a los segundos dice ¿Por qué no te vas de Twitch? Y al minuto dice No me gustan tus vídeos. Mejora. Hola, lo siento mucho. Le presté mi móvil a mi hermano pequeño. ¡Ah, shit! Aquí vamos de nuevo. No es la primera vez que me banean por su culpa. Me perdonas si desbaneas. Si le creéis, volverá. Y si no, quedará baneado para siempre. 92% del chat opina que tienes que seguir baneado. Lo siento mucho. Le presté esta decisión al chat. No es la primera vez que rechazan una petición de desbaneo. Lo siento. Cómo me gusta rechazar baneos. Es espectacular. Matías Flo 123 Tiene cinco mensajes. Cuando termine, vayan a Matías Flo. Soy nuevo en Twitch, ¿ok? Solo eso. Cara triste, cara triste. Por favor, quiero ver. Déjame hablar, por favor. No vuelvo a hacer nada malo. Carita triste. Os dio las gracias. Antes de nada. O sea, dijo que vayáis al canal. Además, cuando yo termine, o sea, fue spam, pero dijo, cuando termine, podéis venir a mi canal. Y luego dijo, gracias. Cuando terminen acá, vengan a mi kick. Willy, ruletas. Un, dos, tres. Baneado. Vale, pues lo siento. He dado tiempo, pero es que no se iguala, Matías. El chat ha decidido con un 54,3% que sigues baneado. Lo siento. El chat ha decidido que te vaya bien con los streams. Siguiente. Kilina rompecolas. Tiene un total de nueve mensajes en el chat. Hola. ¿Qué tienen con mi nombre? Alguien le dijo algo. Me como tu cola y te la rompo. Mejor perro en celo. Le veté yo por spammer. Perdón, por favor. Ya no lo vuelvo a hacer. Se lo juro. Ya no lo vuelvo a hacer. Perdónenme. Por favor, recházale en mayúsculas. Dos. Y al siguiente ya te digo que tampoco lo vamos a perdonar. Pero si aún no sabes lo que ha dicho. Oye, sois un po... Sois malos, eh. Vale. Pues nada, lo siento. Tirina rompecolas. El 80% del chat dice que no. Por favor, lo siento mucho. Espero que te vaya bien en la vida. Lo siento. Adiós. Rechazado. Jotaniar26. 17 mensajes en el chat. Céline va a durar dos hostias en el combate. Nisa más de lo mismo. Esto es la velada. Solo espero ver la sangre chuzada de virus en el suelo por ser tan insolente. Tiene algo de sobrepeso. Si no, no tendría papada. Víctor decide banearle. Y su respuesta o su petición es esta. La causa más frecuente de la papada es el exceso de grasa submental. Esta grasa se encuentra debajo de la piel y por encima del llamado músculo platisma. Este músculo es plano, dividido en dos mitades y va desde el labio inferior y borde mandibular hasta la clavícula. A tomar por c*** que sigas ban. Rechazar. En la jerga informática se llama ban o baneo o banear a una restricción ya sea total, parcial, temporal o permanente de un usuario dentro de un sistema informático. En tu caso permanente. Rechazado. Última petición de desbaneo. De Marito 21. Es alguien OG. Alguien que lleva tiempo en el chat. Más de 99 mensajes. Víctor le ha vetado y pone Llego y me topo con un ban. Bueno, perdona por lo que hice y no lo volveré a hacer. Ni sé que hice. XD. I'm sorry XD. Se le baneó fuera de stream por malos comentarios en otros streams. Es que Marito era alguien, o sea, Marito en esta comunidad llevaba tiempo. ¿Le perdonamos o no? ¿Sí o no? Dijo cosas raras en el chat de Gref. Pruebas. Arroba de Gref. Sucirroz y lo escribe mal aposta porque llevaba aquí tiempo con zeta. Se quejó de la fiesta que hubo tres tipos de cintas que tuvieron que pagar la bebida que no la dejaron subir. Quería saludar a Auron. Por la cara. Se exagera todo, o sea, todo mucho hoy en día. Pasa de todo Gref. Chivato inventándote lo de Auron cuando tampoco fue así. Intentando meter mierda entre otros creadores de la plataforma y yo, entre compañeros de plataforma. No hay más. No hay más. Aplausos. Hemos terminado. El chat ha decidido. Os gusta mucho y disfrutáis decidir si alguien se va o alguien se queda. Sí, ¿verdad? Aplausos. . Música CC por Antarctica Films Argentina